El Salto Libre El Salto Libre El Salto Libre Y nada, con muchísimas ganas ¿Sabes a qué altura vas a saltar? Me lo chivó la compañera que iba a saltar antes conmigo ¿A cuánto? A 3.000 metros era 3.000 metros y una velocidad estimada de 200 kilómetros Por hora Ahí va De caída libre ¿Y por qué? Por volar ¿Sí? Ese es el motivo Ese es el motivo ¿Hay cumpleaños por medio? ¿Hay unos estrés o nada? Este regalo, yo creo que ha sido el regalo más largo de mi vida Llevo esperando 10 meses para saltar ¿Y lo que queda? Sí, sí Pero bueno, pero repetido ¿Pero repetido? Bueno, ¿y querés mandar algún saludo? Sí A Sandra, que fue la que me lo regaló Que la quiero mucho Y a todos A los pocos que saben que voy a saltar Porque mis padres no lo saben ¿No lo saben? No, no lo saben No saben que se enteren una vez que lo hiciste Hombre, claro Yo le mando la foto una vez hecho Si no, mi madre ahora estaría sin dormir la pobre Y no plan Y no plan Bueno, nos vamos para el avión Vamos, listo Listo Disfrítalo mucho Y en un ratito nos vemos ahí en Calla Libre Gracias Chao, José Chao, chao Esta es la toma Ya tenemos Adelante 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 La Adelante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, de hecho, yo ya tengo, yo ya no, pero ya tengo a quien pedirle el próximo video a lo de Reyes para hacerlo con la saltar. Es la sensación más brutal que yo he vivido en mi vida. Chicos, bueno, gracias a ti por venir a saltar con nosotros, a ti por regalárselo y a ver si algún día... Bueno, a ver, nunca digas nunca. Nunca se puede decir que no. Chao, chicos, gracias por ver el video. Gracias. Chao.